Para volver a vivir Aquella historia que se fue Para poder sentir de nuevo su presencia Para recuperar aquel amanecer Y acariciar su piel sobre la arena Déjame regresar al tiempo que pasó En donde fui feliz Cántame esa vieja canción de amor Para saborear de nuevo el beso aquel Sin nadie alrededor Cántame esa vieja canción de amor Cántame, cántame esa vieja canción que acompaño mi vida En las horas de encuentro y en la despedida Al calor del abrazo y en la soledad Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar Para volver a estrenar mi primer beso de amor Para escuchar otra vez Hoy vuelves tarde a casa Para encontrar la luna que se me perdió Y descubrir de nuevo su mirada Y descubrir de nuevo su mirada Cántame, cántame, cántame esa vieja canción que acompaño mi vida En las horas de encuentro y en la despedida Al calor del abrazo y en la soledad Al calor del abrazo y en la soledad Cántame, cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar Cántame, cántame esa vieja canción que acompaño mi vida En las horas de encuentro y en la despedida Cántame, cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar Esa vieja canción que me hace recordar Cántame, 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 cántame esa vieja canción que me hace recordar